¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Y vos? ¿Puedo hacer una infidencia? Hola, Pringles. ¿Perdón? ¿Puedo hacer una infidencia? Mate y termo en mano también. No sé si estás desayunando. Ah, acá estamos, sí. Infaltable. Hasta dónde llegó el mate también. Bueno, Virginia, hoy nos convoca esto de la pandemia, el coronavirus. Cruz, contanos un poco la realidad que están atravesando ustedes con ella. Y bueno, como todo el mundo, fue bastante choqueante. Lo único que acá estamos sufriéndola en forma más escalonada que en Argentina, por lo que sé, estoy en contacto, obviamente, con mis papás allá. No estamos en cuarentena obligatoria. O sea, desde el 16 de marzo, el gobierno nos pidió que estemos adentro en forma voluntaria, por el bien de todos. Las clases de las nenas terminaron el 21 de marzo. Ellas tienen dos semanas de vacaciones para las vacaciones de Pascua, pero terminaron cinco días antes de lo previsto. Antes. Ajá. ¿Y hasta cuándo es la cuarentena voluntaria que están haciendo? Y mirá, es como en todas partes del mundo. Es cada dos días el primer ministro habla y nos va diciendo cómo va evolucionando, qué es lo que está haciendo el gobierno para ayudarnos. Lo que no quiere el gobierno es frenar totalmente la economía, porque está también preocupado, como todo el mundo, qué es lo que va a pasar después de esto. Claro. Así que, en forma escalonada, semana a semana, se van cerrando más comercios. Hace dos semanas fue al gimnasio, peluquerías, de a poco. Para que este shock, o sea, lo que va a pasar después de esta cuarentena, que no sabemos hasta cuándo va a durar, dicen que meses, dicen hasta junio, julio, no sea tan shockeante para todos. Claro. Y lo que está haciendo es pidiéndole mucho dinero, inyectándole dinero a las pequeñas empresas para que puedan seguir. Ajá. Sobre todo acá en el Mergum, la parte gastronómica, restaurantes, cafeterías, grandísima. Obviamente, esos están abiertos, pero solamente para takeaway. O sea, podés ir y llevar tu café o tu muffin o lo que quieras a tu casa. Claro, no consumirlo en el lugar. Exactamente. Y, por ejemplo, estaba leyendo que en las últimas semanas ya inyectó 1.3 billones de dólares. Billones. Solamente para el tema de... Billones, para el tema de salud. Y otro tanto para ir para para ayudar a las pequeñas empresas que, obviamente, como en todas partes, no estén en bancarrota. Sí, claro. Porque todos los... Todos los sufrimos. ¿Y cómo se...? Algunos tenemos suerte porque... Sí, decime. No, no, termina de completar la frase. ¿Qué? ¿Algunos tenemos suerte? No, tenemos suerte que podemos trabajar desde casa. Claro. Yo, ahí, si ves, por detrás está mi computadora, está mi pequeño estudio. Ah, sí, sí. Pero yo soy diseñadora gráfica que también va a tener minado negativo porque trabajo para una editora de libros de turismo. Ah, claro. Sí, ampliamente vinculado. O sea... Virginia, ¿y qué pasa con el gobierno? Digamos, ¿cómo se preparó? ¿Cuántos infectados tienen a hoy? ¿Tenés conocimiento? Sí, sí, sí. Hoy por hoy, sí. Hoy tenemos 5.000 infectados, de los cuales 1.000 están en mi estado, que es el estado de Victoria, que para que tengas una idea, el estado de Victoria tiene 6.5 millones de habitantes. O sea, no es mucho y solamente hay 22 muertos hasta ahora, que es lo que se sabe. Y, nada, están preparándose como en varias partes, o sea, tratar de liberar los hospitales. Si hay operaciones que se pueden cancelar, se cancelan. Las que se pueden hacer antes se realizan para liberar. Y, bueno, está todo el mundo a la espera. Acá hay muchos estudiantes internacionales de enfermería. El gobierno dijo que va a dejar acá en Australia para que ayuden a la población en vez de que... Porque ya cerraron las fronteras. O sea, no se pueden salir de Australia ni entrar. Claro. Hasta la semana pasada podías entrar los ciudadanos y les pedía que hagan cuarentena en su casa. A partir del viernes entran y se quedan en hoteles. Y se quedan en los hoteles. Para que estén más custodios. Porque mucha gente, como en todas partes del mundo, tampoco siguen las reglas. Sí, eso te iba a preguntar. Pero que pese a ser voluntario, digamos, ¿entonces no hay un acatamiento al ciento por ciento? Mirá, la gente acá es bastante responsable, tiene bastante conciencia social. Ajá. Pero como en todas partes del mundo, el sábado estuvo muy lindo acá y se fueron miles de personas a la playa. Consecuencia, tuvieron que claustrar la playa. Claro. Pero la... O sea, acá hay mucho silencio en la calle. Si ves gente, es gente que va a los supermercados. Tratan de que entren diez personas, se hace cola afuera y se mantiene metro y medio de distancia, la distancia social como regla general y el higienizarse. Ajá. Pero, sí, la verdad que hay mucha conciencia social y lo estamos haciendo todos, bueno, poniendo nuestro granito de arena. Claro. Y como que no te agarra tanta claustrofobia porque podés salir. O sea, a ejercitar podés salir. Claro. A tomar aire, a correr. Yo me voy con mis hijas a andar en bicicleta al río. Ajá. Como tratar de romper un poco esta rutina de estar encerrados que, bueno, obviamente a todos nos afecta. Por lo que describís un poco como que se van ajustando periódicamente las clavijas como de acuerdo a cómo va evolucionando también la pandemia. Exactamente. Aparte de cómo va la pandemia, cómo va la línea, cómo va creciendo. Hasta hace una semana se estaban permitidos hacer ejercicios al aire libre hasta diez personas. o ahora es solamente dos personas. Si salís de tu casa, si es tu grupo, si es tu grupo familiar, pueden salir todos juntos. Ajá. Pero si no, solamente dos personas. Mirá vos. Como que, sí, 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 tratan de mantener esa estructura que, bueno, obviamente como para que no se expanda el virus. No hay tanta precaución como he escuchado en Argentina el tema de limpiar los alimentos. Sí, sí. O de los azucados. Yo he tomado muchas medidas siguiendo lo que pasa allá, como poner spray con alcohol. Sí. Dejar los zapatos afuera, estar con pantuflas. Muchas cosas las voy tomando de allá que me voy enterando por mi grupo de WhatsApp, por mis papás. Bueno, todo el mundo te va dando información. Está bien. ¿Y provisiones y demás las conseguís fácil, digamos, alcohol en gel, todo lo que sea, asepsia o higiene personal? Mirá, creo que en Argentina se pasó que hace un par de semanas. Como se va haciendo en forma escalonada tiene su parte negativa porque la gente como que entró en pánico. Claro. Acá estamos acostumbrados como es un país que siempre tiene de todo. La gente entró en pánico porque un político dijo que por ahí iba a hacer falta papel higiénico. Ah, el papel higiénico va a comprar. Dominante de todos los continentes. Los cinco continentes. Los cinco continentes está el papel higiénico presente. Tremendo. No, surgieron cosas muy raras que no es el espíritu australiano que es de mucha comunidad. Ah, tranquilo, porque, bueno, a nunca tener falta de nada no sabemos lo que es tener falta. Por ahí viniendo de Argentina a otros países de Sudamericanos sabemos a veces lo que es no encontrarlo en el súper o que el precio esté más alto o que haya escasez. Acá falta un producto en góndola y ya enloquecen. Ajá, mira vos. Pero, nada, fue una semana que fue todo el mundo corriendo. Yo dije, sobrevivo con lo que tengo. Claro. Y funcionó tener la mente un poco fría. Claro. Calmar lo que uno tiene en su casa y no entrar en pánico porque no ayuda a nadie. Y última, ¿están sobreinformados? ¿Se informa mucho? ¿Están muy pendientes de eso el gobierno y ustedes también del otro lado? Mirás, el gobierno acaba de lanzar la semana pasada un app que se llama Coronavirus App. Ajá. Te lo bajás en tu teléfono y en forma instantánea si querés tenés la información. Ajá. Yo, por mi salud emocional prefiero no tenerlo. No, no la tenés. Claro. Y trato también, bueno, lo que tendría que hacer todo el mundo, filtrar la información que uno recibe. Claro. Porque hay mucho dando vuelta, muchos videos, mucha información. Muchas veces es positiva pero muchas veces negativa con nuevos estudios. Yo ahora trato cuando hablo los memes es abrir los que me hacen reír. O sea, yo opté por... La situación está, todos sabemos, o sea, no quiero tener extra información que no me ayude o que te ponga más ansioso o que te produzca un efecto negativo en uno. Sí, sí. Acá también hay recomendaciones de ese tipo. Bueno, te agradecemos el tiempo. ¿Hace mucho que estás ahí en Australia? Desde el 2006. ¿2006? Sí, ya hace un tiempo. ¿Y hace mucho que no venís a Primes? ¿Hace un tiempo largo? ¿Cómo? ¿Perdón? No, no, no. Estuve en diciembre. Ah, estuviste por acá. No, no estuve en diciembre. Sí, sí, sí. Voy, gracias a Dios, cada dos años. Ah, bueno. Así que vamos ahí. Bueno, igual, con mi familia. Estás pendiente de tu ciudad. Si bajaste la aplicación del diario de Primes también tenés la posibilidad de ver todas las cámaras, también vernos. Estoy pendiente de todo. Sé cuando el intendente habla, sé cuando hace los vuelos arriba de Pringles. No te preocupes que tengo mi grupo de WhatsApp, Amigas del Secundario, que me mantienen al tanto de todo lo que sucede en todas las funciones de Argentina. Bueno, mandále un saludo a los papis, que seguramente están, yo le mando un saludo a tu mamá también, que siempre nos contactamos. Saludos, papá, mamá, y mi hermano también, Lucas, que está también, y a mis sobrinos y a todos allá. Bueno. Que lo siga pasando, lo mejor que se pueda en esta situación. con responsabilidad también, ¿no? Exactamente. Entre todos, vamos a superarlo. Seguro. Bueno, te comprometemos para dentro de un par de semanas, si te parece, volver a charlar y a ver cómo está la situación. Cuando quieren, estaría acá encerrada. Bueno, gracias, sí. No, de nada. Chao para todos. Adiós.